¿Qué es el premio de periodismo? Que no se concentre en procesos superficiales de información, sino que vaya más allá a un periodismo que también investigue, que profundice y que entregue una información también veraz, fidedigna, oportuna y con mucha capacidad de entregarle a la ciudadanía la interactividad, que es lo que le entrega la digitalización. Y una cosa importante, que hoy estén en Medellín, muestra que este periodismo digital es capaz de informar desde lo local, desde lo regional, para lo nacional y lo internacional y viceversa. Estamos muy contentos, muy honrados de que este premio nacional de periodismo digital, el primero de quién y qué y el primero de periodismo digital en Colombia y yo creo que en Latinoamérica de los primeros, pues se haya presentado acá en Medellín y que posteriormente esté en Bogotá. Es también un símbolo de ese compromiso con lo territorial, con la región, con Antioquia, con esa forma como ha venido entrando un medio como quien y qué, acá al Valle de la Urra, al área metropolitana y al departamento de Antioquia. Así que muchos éxitos y esperamos que en estas diferentes categorías que se está promoviendo este premio, se vayan presentando trabajos extraordinarios que van a ir desde los periodistas más excelsos y más reconocidos de este país, hasta los nuevos periodismos en todo el territorio nacional. Y estoy seguro que nos vamos a sorprender de la capacidad y de lo que nos va a permitir y nos va a entregar el periodismo digital. Nosotros creemos en la comunicación pública, no solamente en la información vertical que entregan las instituciones desde lo público y esa comunicación pública parte por tener un diálogo bidireccional y la interactividad sí que lo entrega y el periodismo digital sí que lo entrega. Y en ese orden de ideas lo que hemos procurado es que ese diálogo permita también establecer un redireccionamiento permanente de las instituciones públicas. Creemos en la comunicación para el desarrollo y por eso tratamos de informar bien, de comunicar bien y establecer ese diálogo permanente con los diferentes actores. Por eso con el periodismo digital hemos también establecido una relación muy valiosa y hemos insistido aquí en Ike para que llegara mucho a este territorio de Antioquia porque sabemos la riqueza que hay, no solo desde el proceso de información y de las fuentes de información, sino de la capacidad que hay para informar y para comunicar y para transmitir. Así que es por eso que creemos, porque creemos más allá de los procesos de información en la comunicación pública.